Acá podrán observar, ahí está y continúa la venta de entradas. La pregunta es, lo hemos preguntado a mucha gente de la organización y demás, la verdad que cuántas hay disponibles no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en este momento hay una cola muy larga, que hay miles de personas que están esperando, debe haber cerca de 4.000 personas, nos dicen los policías que están trabajando desde temprano en este lugar, que hay seis lugares habilitados, acá lo podemos observar, si hay ventanillas habilitadas para vender, que están vendiendo solamente dos entradas, se venden plateas cubiertas y platea descubierta, 8.000 y 10.000 pesos, y hay que pagar en forma efectiva. Así que la gente está en este lugar haciendo esta cola, ahora les vamos a mostrar cómo es el operativo. Hay gente que ha venido ayer a las 6 de la tarde, que acampó en este lugar un ratito para poder tener la entrada. Ese está contento. ¿Desde qué hora está? A ver, pará, pará, me cruzo. ¿Desde qué hora está? Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana te viniste, que es frío, si hace frío a esta hora, imagina a las 5 de la mañana. Sí, pero River tiene corazón, así que hay aguante acá. ¿Por cuánto ganan? 3 a 0. Yo estoy de las 7 de la mañana. Ah, bueno, un poquito. De ayer no quedó nadie, ¿no? Porque había gente de ayer a 6 de la tarde. Sí, sí, hay unos chicos que estaban de las 7 de la tarde, por ahí estaban, por lo menos. ¿De las 7 de la tarde vos también? No, no, estoy de las 7 de la mañana. Igual frío, ¿y vos? Sí, igual también, de las 7 de la mañana estoy. Bien, ahora vamos a ver, ¿querés que vamos por acá? Ahora vamos a por acá fuera. Miren, les quiero mostrar más o menos cómo es el operativo. Ustedes podrán ver que tenemos acá las 6 ventanillas, tenemos todo este sector que está con estas vallas, para que solamente las personas que pasan a esta instancia, que ya es cuando vas con el dinero en efectivo, podés pasar a ese lugar y van pasando más o menos de 20 personas, de grupos de 20 personas. Y luego pasan a este otro sector. Es larguísima, no sé cuánto tiene, pero mirá, da una vuelta que debe ser... No, es que no se ve desde acá. Nosotros cuando estacionamos el auto, que lo estacionamos en la playa de al lado, no veíamos el final. Así que la cola debe tener... A ver, ¿cuánto rulo? Ahí no se sabe si hay entradas para todos. Algunos dicen que por lo menos para todos los que están acá hay entradas. Algunos hablan de que puede haber 10.000 entradas, pero la verdad que nadie lo sabe. A ver, chicas, chicos, ¿quién quiere hablar? ¿Cómo les va? No, me dicen. ¿Desde qué hora están acá? A ver vos, vení para acá. 4 de la mañana. 4 de la mañana. Me dicen de cuánto es la fila, cuánto tendrá esta fila. No, hay una banda, hay un montón para atrás. No, es que no vemos dónde termina. Claro. ¿Un kilómetro? No, no. No, claro, mirá. Un poquito menos. Sí. Bueno, ¿cómo termina el partido? Ojalá ganemos Ríos. Ojalá ganemos Ríos. Ahora, ¿cómo ves la organización de esta venta de entradas? No, no estuvo nada bien. ¿Por qué, contame? Y porque había gente que se colaba, lo guardan hacia nada, y se adelantaban todos y así cualquiera. Y estaba bastante, medio raro, hubo mucha gente que se estuvo colando. Al principio, nosotros llevamos a las 5 y 20 por ahí, y había menos de 100 personas. Después, adelante nuestro, hay más de 500. Un par se han colado, pero de una manera impresionante. Pero bueno, ahora está un poquito agrandizándose más. Estamos esperando ya para la entrada, a ver si podemos disfrutar un poquito del campeón de Argentina. Ahora es feliz, me imagino. Ya cuando estás ahí al toque de tener una entrada, que sabes que la vas a tener, no te importa el frío. Exactamente, no importa. Se han pasado las horas volando. Vamos hablando, hablando, y con el compa conseguimos entrada. Mire, vamos a caminar, Rulo, vení. Mire, mire lo que es la cola. Larguísima. Les quiero contar un poco qué es lo que pasó. Recién también se desmayó un chico. El único problema es que no hay como un servicio de emergencia acá en el predio. Por lo tanto, tuvieron que esperar aproximadamente, y mira, ahora debe estar ahí en esta ambulancia que está acá. Estuvo en el suelo tirado aproximadamente unos 15 minutos. Y cuando esto pasa, también se cuestiona o no si esto no tendría que haber sido virtual. Y que toda la venta de entradas tendría que haber sido virtual y no presencial. Chicos, ¿cómo estuvo la organización? Digo, muchos hablan de esto, de que la venta tendría que haber sido toda virtual y no presencial. ¿Qué opinas? Para mí, presencial. Aparte, es muy lento esto también. Así que yo estoy de las 5 de la mañana, pero muy, muy lento. Muy lento. Muchos dicen que por qué no ha sido virtual. Es que ese es el tema. Muy poco para que hubieran hecho un remanente mucho más de entrada para que sea virtual. Y también se puede dar esto de la reventa, ¿no? Porque muchos por ahí vienen compras y la revendan. Sí, ayer estuvimos de temprano en la fila virtual y a los 15 minutos de empezar la venta ya había ventas en Facebook, en Trash. Que pedían, por ejemplo, una popular, pedían 15 mil pesos, 20 mil, así que... ¿Viniste acá porque ayer no pudiste? No, no, no pudimos, no pudimos. Y estuvimos de muy temprano. Bueno, mire, nosotros acá podemos seguir todo lo que quieran, pero acá, estos son los chicos más... ¿Cómo van a alentar el jueves, chicos? ¿Me cantan un ratito? ¿Cantamos un ratito? ¡En los años de Ríos! ¡No, flamores! Yo soy el gallinero ¡Arriba, no sigo a dónde vas! No importa aunque ganes o pierdas Tu gente siempre te va a alentar ¡Qué genio, qué genio, mirá! ¡Uno vuelvo con el azul! ¡En la ciudad de Ríos! ¡Es el campeón! ¡En la rueda! Bueno, todo el fernado, el calor que le ponen las hinchas de Ríos aquí en la provincia, pensando en el duelo con Talleres de Córdoba por la Copa Argentina aquí en la provincia. Siguen muchos hinchas en la fila entonces y qué jugadora de toda la cancha que es Marcela Navarro, lo tengo que decir, señores. ¡Qué jugadora de toda la cancha! Decide alentar a la hinchada incluso en el móvil le envía muy bien, Marcela. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que alentar, hay que alentar. Mirá, se han venido con todo. Con bandera, con todo. Siempre por River. Viste que no hace frío, digamos. No, jamás. Excepto cuando estoy al lado de un hincha de boca. Pero después, ¡eh! Acá se va a sacar ahora, acá, ¡eh! Viste que le tiran y le tiran. ¿De cuánto es la cola? Me preguntan en el estudio. No sé ni calcularle, pero ¿cuánto? ¡Eh! No, no podemos calcular. Mira, no la vemos la cola. Bueno, acá está entonces. Tenemos cerca de 4.000 personas. Muy bien. Están esperando acá entonces por comprar una entrada. Acá hay rumores que hay cerca de 10.000 entradas. Supuestamente para toda la gente que está acá habría. Pero la verdad que lo cierto es que nadie dice cuántas entradas hay. Así que hay que esperar, tener paciencia, hacer esta cola. Ahora el solcito está saliendo y por ahí está un poquito mejor.